Hola que tal amigos les saluda nuevamente el panadero viajero para invitarlos a que vean las siguientes imágenes de una instalación de un molino especial para moler harina para tortillas o harina para pan o trigo o cualquier tipo de especies no entonces los invitamos para que vean este contenido allá en el pueblo de Batacosa en casa de mis padres un saludo y adelante con el vídeo para poder llevar a cabo la instalación de este molino industrial tuvimos que trasladarnos al poblado de batacosa el cual se encuentra ubicado alrededor de 44 kilómetros desde la carretera 15 de fundición hasta el poblado de batacosa haciendo un tiempo de 37 minutos aproximados de camino o la banda que seguimos en el pueblo estamos en un proyecto que me encargado un carnal de hace mucho tiempo de una instalación que cada vez que iba para allá me lo encargaba que viene siendo este este molino que está aquí el cual ya quedó listo el parecer lo sólo falta calarlo para que esté lista la masa para las gorditas hoy se llevó a cabo este proyecto se instaló el motor bifásico tuvo que bajar una parte de la parte del malino viejo y por no haber tornillería pues se le puso algunas pijas que coincidían con el tronco ahí no pero como pueden ver nacizo y viene ajustado viene ajustado el motor se le instaló también porque en este caso traía un enchufe gabacho trifásico el cual fue eliminado y el cual se le sacó por así que los cables la salida para conectar un enchufe mexican curioso el cual va a tener su polaridad no para aquellos que lo vayan a usar que tengo mucho cuidado ahí está marcado la parte a es significa parte de arriba para que indique el giro del motor no voy a girar al revés y el enchufe de él de la extensión también tiene su marca para el que lo voy a usar la polaridad es la parte de arriba la marca del a es para que gire para el lado correcto no porque si no del otro lado no va a moler va a desmoler se va a regresar a mazorca de grano se va a regresar a mazorca sale pues de acá del pueblo todavía aprovechando el tiempo le mando un saludo a todos chau chau jaga yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aplicando el botón suscribirse que aparece en el video en color rojo Un saludo para todos y hasta el próximo video